¡Aplausos! Mamá, eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz Yo vivía muy bien, yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad De eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz Yo vivía muy bien, hasta que te conocí Comencé a vivir la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Ay, cuando yo te conocí Comencé a vivir la vida con dolor Comencé a vivir la vida con dolor Yo no te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Comencé a vivir la vida con dolor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Si me duele pensar en ti Y ya no quiero, ni quiero pensar en ti Y ahora es mucho más Y ahora es mucho más que ayer Pero mucho más Yo jamás sufrí Pero tan gracia la mente Era una noche como esta Cuando te encontré Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!